El lunes 12 de mayo se llevó a cabo en la mesa número 6 en temas de salud, medicina, psicología, nutrición y gastronomía, la conferencia magistral Cocina Mexicana, Identidad y Patrimonio, por parte de la periodista Fabiola de la Fuente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.